Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinyl, yo soy Ricardo Méndez y ahora quiero hablarles de discos raros que aparecieron en mi colección y por discos raros puede ser que algunos puedan decir yo tengo ese, ese tal vez no sea tan raro pero son raros por razones muy particulares y eso es lo que les voy a comentar en estos momentos y algunos si son auténticamente raros, pero bueno vamos a comenzar con el primero y vean nada más esto que encontré, esto es un Edison, es una recreación de un Edison y aquí lo más interesante es ver el tamaño, estos más o menos son unas 10 pulgadas de diámetro o sea si lo ponemos en la tornamesa llevaría más o menos unas 10 pulgadas ahora lo más interesante es esto, vean el grueso del disco y obviamente esto es una reedición, esto no es un Edison original porque la mayoría de los primeros discos se hicieron en shellac el shellac era una especie de plástico, de hecho todavía se usa mucho para pegar las juntas automotrices de las cabezas y es un, pero el shellac es un plástico que se vuelve duro muchos discos son de shellac, el polinato de vinilo se usó ya como estándar ya por ahí de 1930 o 20 entre 1925 y 1938 más o menos fue cuando ya se estableció ahora esto obviamente también es una recreación porque la información grabada viene en microsurco el microsurco ya fue, ya es lo que nosotros podemos tocar ahora con las agujas normales esto se debería tocar en un gramófono, que debería tener una aguja como si fuera un clavo y entonces el surco debería ser mucho más grande pero bueno, esto en sí es una reedición, está muy interesante esto lo encontré en un yanguis de pulgas y bueno, pues esto se considera uno de los discos raros dentro de mi colección y pues ahí está el primero el segundo es algo que tal vez fue muy popular durante los años 60, 70 y aquí se os voy a mostrar esto obviamente trae una funda de un disco normal pero esto es un disco original que se llama Disco Cine de Editorial Novaro esto son las historias de las aventuras de Tarzán de los monos y esta primera entrega es Tarzán de los monos en la ciudad perdida y del otro lado viene Tarzán de los monos en el gran vendaval estos son los cómics, los cuentos que lanzaba Editorial Novaro y pues están narrados ahora el arte me encanta o sea, vean aquí como está Tarzán con un león y aquí de este otro lado está como como en un circo y el momento de girar es sumamente interesante como se ve todo ese diseño obviamente son discos de 45 revoluciones por minuto y pues vienen las narraciones ahí esto es una de esas cosas que me apareció en un lugar y se me hizo sumamente interesante también son esos discos raros que además la narración vale mucho la pena está muy interesante este disco ahora hablando de otros discos raros ustedes imaginan a Arnold Schwarzenegger grabando un disco en el que te está dando instrucciones para hacer gimnasia, aerobics principalmente pues este es el disco y como dice Arnold Schwarzenegger Total Body Workout y si efectivamente trae toda esta música que dice Denise Williams, Journey y todo trae canciones muy populares sobre todo de los años 80 trae esa canción de 8, 6, 7, 5, 3, 0, 9, Jenny Don't Stop Believing, The Journey y It's Raining Men de los Weather Girls trae muchas canciones y es como cualquier clase de aeróbicos de gimnasia este y es muy gracioso como está escuchando las canciones y Arnold está diciendo come on, you can do it pump it up está gracioso está muy gracioso el disco y también son esos discos raros que aparecieron en mi colección y hablando de rarezas en cuestiones mexicanas este disco pues miren todos los que vivieron los años 70 entenderán y dirán ese disco no es muy raro pero para nuevas generaciones y otras cosas este disco es una cosa que uno dice que es Fiebre del 2 con Fito Girón bueno pues Televisa pasaba en el canal de las estrellas un programa que se llamaba Fiebre del 2 donde copiando la película de Fiebre de Sábado por la noche habían hecho una escenografía justo como la que se ve en la imagen y cuando fue Star Wars tenían a su unidad R2D2 también ahí en el foro y entonces Fito Girón era el conductor Fito Girón hizo conducción en muchísimos programas incluidos de Caravana de Ambrosio pero aquí este pues él él ponía las parejas a bailar y Mario Vargas la voz de radio que durante muchos años llevó la 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 pauta de la música disco este ese que decía fuego en la pesta pues aquí también hace las narraciones y lo más curioso de todo es que aquí trae canciones clásicos de 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 la música disco como YMCA I Will Survive este eh Instant Replay More Than A Woman pero lo más curioso es que todas las canciones las canta Fito Girón entonces está muy gracioso este disco y también es una de esas rarezas que que llama mucho la atención y entonces por eso se los se los quería mostrar y además dice grabado en vivo en el estudio que eh ah de TV Canal 2 la verdad es que es una de esas joyas raras que un día aparecieron hablando de otras joyas este disco es una rareza este es el álbum de bodas de El Padrino yo ignoro realmente si este disco existe como una este un lanzamiento original eh por parte de Paramount Records porque el disco original es una portada negra y es la música de El Padrino ¿no? la música de Nino Rota pero eh resulta que durante la la película bueno la película fue un exitazo en los 70 ¿no? y entonces eh pues toda la parte de la boda eh hay música y es música tradicional este eh italiana y entonces eh de repente un día me encontré este disco y dije ¿será? ¿será? y sí justamente es pura música este compuesta por Carmen Coppola eh que es justamente el papá de Francis Ford Coppola y es este aquí aquí vienen de hecho esto es incluso un disco gama entonces esto es un es una cosa bien extraña porque es justamente la música que no viene en los discos en el disco original y es toda la 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 son las tarantelas y toda esa parte que que está en la zona festiva y por más que he visto relanzamientos del soundtrack original y que he tratado de buscar el disco pues este no aparece y de hecho aquí dice Paramount en algún punto aquí está justo el cuando me gustó 30 pesos y bueno pues como siempre discos gama y esas cosas entonces este es un disco que a mí me llama mucho la atención y que se me hace un disco muy muy raro ahora voy a presentarles otro disco raro el disco Meet the Beatles si el Meet the Beatles es un disco que prácticamente todo mundo tiene es un disco normal ¿qué es lo raro en este disco? ah los coleccionistas de los Beatles sabrán qué es lo raro de este disco porque está justamente en la portada y la portada la muestra aquí tiene el sello Musart las primeras ediciones de los Beatles en México los hizo el sello Musart antes de que Amy tomara bien control de lo que tenían porque cuando salió este disco era un grupo más realmente y entonces la licencia de explotación la tenía Musart y el disco es justamente el Meet the Beatles es el disco original y este el hecho de que diga Musart aquí lo vuelve un disco raro y un poco buscado por los coleccionistas porque este es la primera edición mexicana no o sea si encuentran este disco es primera edición no hay de otra porque nunca hubo una reimpresión y de hecho les voy a mostrar la el sticker central el conozca a los Beatles o conozca a The Beatles con el sello Musart eso lo vuelve un disco muy raro y entonces es una de esas cosas que aparecieron en la colección y este si no hay duda esto es uno de los de los pressings originales lo mismo que este otro este es el Beatles 2 también editado por Musart y este es el disco que trae Rollover Beethoven Twist and Shout PS I Love You y todas estas y vean nada más la contraportada también muy a la mexicana este alterando todo tipo de arte entonces estos son discos raros y este es un disco con el que yo crecí lo he visto durante muchos años en mi en mi colección pero curiosamente me vengo enterando que este disco es muy raro y este disco resulta ser muy raro porque es una edición que Carousel que es la la empresa disquera esta por más que aquí abajo dice dice estéreo dice grabado en Inglaterra y Estados Unidos este disco solo se editó en México y entonces este combo entre Jimi Hendrix Eric Burden y los Animals y Eric Clapton and the Cream es una cosa que solamente existe aquí en México y lo sé porque cuando Eric Burden vino a a México a presentar este un concierto alguien 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 de la prensa le llevó el disco de la señor por una autografía y me lo oye y se quedó y esto cuando estuve en un disco con Jimi Hendrix y además el disco trae todas las buenas o sea este trae Purple Haze bueno le vi la morada con Hendrix trae The Sunshine of Your Love de Eric Clapton and the Cream Skypilot de Eric Burden este Loody Mama trae trae todas las buenas y es una edición solamente mexicana entonces también yo no sabía pero me enteré que este es un disco raro y pues también se los presento otro disco raro que no es nada raro pero la forma en la que lo tengo si es rara entonces también se los quiero mostrar este es el soundtrack de la película Pretty in Pink que no me acuerdo bien como se llamaba en español Bellis en Rosa algo así se llamaba entonces pues es el disco normal es el soundtrack normal que es lo que tiene raro lo que tiene raro es la forma en la que está hecha la portada está hecha como en un gatefold ¿verdad? y el disco viene aquí adentro lo más curioso es que aquí trae un sello que dice este Hewlett Woodmere Public Library Hewlett New York este disco era de una biblioteca y entonces aquí atrás en la otra en la otra parte justamente donde sale el disco dice este material no debe ser devuelto aquí hay una como bolsita para poner la tarjeta de entradas y salidas que tenía y bueno este disco obviamente se desechó y se vendió por 50 centavos parece ser pero es muy interesante como el lanzamiento normal se prestaba en las bibliotecas y bueno pues terminaron vendiéndolo y por de alguna forma cayó en mis manos y está bien interesante la forma en la que está otro disco que igual no tiene gran cosa como muy extraña es Superman 2 lo que tiene raro es que este es un lanzamiento original de 1981 el disco salió en el 81 y aquí lo interesante es el disco 1981 y el disco incluye esto no sé a ver vamos a ver que tanto se ve por ahí está ahí se ve ¿no? por acá atrás así ahí está ¿no? ahí se ve esto que alcanzan a ver está grabado en versión láser en el disco y es el logo de Superman por todos lados entonces bueno recientemente está el de Star Wars que trae unos hologramas que salen mientras mientras uno está tocando bueno esto salió en 1981 y este salió en el 81 y viene de los dos lados entonces también es una cuestión rara porque pues no es algo común o no era algo común que saliera y pues bueno para celebrar el éxito de Superman 2 lanzaron esa versión y pues ya que estoy con Superman algún momento me encontré este disco que son los radiodramas originales este es el volumen 1 pero lo interesante de esto es que este no es un disco que haya salido a la venta propiamente esto es una campaña de Pepsi y entonces aquí atrás inclusive dice Pepsi aquí dice Pepsi Cola aquí de este lado dice Pepsi Cola y de este lado dice Pepsi y son simplemente las narraciones de radio este los primeros radiodramas que se hicieron es el volumen 1 pero esto era una una promoción y pues de alguna forma cayó en mis manos y está está interesante digo el disco está en mal estado de hecho está roto tiene como un poco de hongos pero vale la pena este tenerlo por la portada y por lo que significa de igual forma en cuanto a caricaturas estos son discos raros sobre todo aquí en México era muy común que hubiera audiolibros audiocuentos o versiones de libros o películas pero las caricaturas pues fueron otro mercado sobre todo porque este disco tiene fecha de 1983 que es un año antes de que la caricatura saliera a la luz entonces ya estaba el cómic ya venía el plan de las de las figuras de acción pero esta es la primera estos discos empezaron a lanzar como parte de esa campaña para preparar al público para la caricatura de G.I. Joe y de hecho aquí viene la canción que es el tema de televisión original y lo mismo pasó con otra propiedad de Hasbro que se llamaban los Transformers este fue lo que llaman el Key Art este es el Key Art que se manejaba en todos los empaques de los juguetes como podrán ver está más estilizado el personaje en sí no se parece tanto al original y es lo mismo esto también tiene de hecho esto salió después de que ya habían estrenado los Transformers esta tiene fecha de 1985 y curiosamente aquí el tema no es el tema que todos conocemos el tema musical que viene como apertura no es para nada el de la serie de televisión es una narración un tanto burda pero bueno la pura portada vale la pena y también obviamente es un disco de estos que considero raros pasando a otro disco este es un disco que salió del mercado se compró en tiendas es un disco muy bueno es una banda excelente creo yo se llama The Weather Report pero que es lo particular de este disco bueno es el Night Passages lo que es muy interesante de este disco es ahora voy a tratar de quitarle un poco la 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 cubierta a ver si no se daña ahí está lo que es interesante es esto el sticker dice a ver lo voy a acercar más dice Televisa S.A. Chapultepec noviembre ah no que dice mayo bueno dice 27.986 propiedad de discoteca este disco formó parte de la fonoteca de Televisa aquí hay otro sticker de control y este disco era los que usaban para musicalizar programas deportivos noticiarios o lo que fuera y entonces en alguna vez yo comprando discos viejos así de estos usados pues resultó que apareció ahí parte de lo que era la seguramente en algún momento digitalizaron todo o cambiaron a nuevos formatos o lo que sea y pues decidieron deshacerse todo su material en vinil y pues ahí salió ese ese disco que además aquí adentro vamos a ver si aquí también adentro tenía un control o no aquí nada más dice propiedad de discoteca y del otro lado dice Televisa Chapultepec entonces bueno para los que nos ven fuera de México Televisa es la empresa de televisión más importante de México y pues esto era parte de su acervo y ahora es parte del mío y entonces así será otro disco raro el himno de las Olimpiadas de Atenas 2004 las Olimpiadas del Bicentenario porque obviamente tenían que ser en Atenas Grecia donde se originó todo y este es el disco que trae el tema que hiciera Lenny Kravitz que se llama We Want Pace también trae una canción de Alice Cooper con Exhibit Marcy Gray con Kezia Jones y Moby con Public Enemy todos estos eran duetos y ¿por qué es raro este disco? uno porque pues es el disco oficial de las Olimpiadas de Atenas dos porque ni siquiera lo he abierto tres porque cuando salió este disco el vinil estaba prácticamente en animación suspendida ya no le daban estaba en respirador artificial y no le daban mucha oportunidad de salir es un disco de obviamente del año 2004 aquí abajo dice que está impreso en Estados Unidos y que es este para uso promocional promocional únicamente es un sencillo de cuatro canciones no me acuerdo cómo fue que llegó a mis manos pero es un disco raro y eventualmente no sé si lo quiero abrir o no pero es un disco que sobrevivió a esa etapa en la que ya no se editaban discos y todavía llegó uno uno de esos ahora les voy a mostrar otro disco raro y esto es un disco extraño que me encontré en una tienda haciendo una especie de cacería este es un disco de Walt Disney Records como lo dice acá pero lo interesante es que es un disco promocional por el primer lado en segundo aquí esto que parece un sello medio extraño es Mr. Fantil que era el sello discográfico que editaba los discos Fantimundo SADCB se llamaba la compañía dice que es de hecho aquí abajo está toda la leyenda que dice que es un producto hecho según la norma oficial mexicana NOM 156 1988 discos fonográficos elaborado con la tecnología más avanzada conservar el lugar fresco y seco este fonograma su nombre intelectual la 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 1991 ahora porque es tan raro el disco porque a ver lo voy a sacar lo más posible el sticker central dice la bella y la bestia en 1991 cuando salió la película de animación de la bella y la bestia pues juntaron a Manuel Mijares y a este Rocío Banquels para cantar el tema de la bella y la bestia de fábula ancestral cosa que en inglés hizo Celine Dion y Pivo Bryson pero ese es el sencillo de esa canción es un disco promocional el disco en sí no existe el soundtrack en vinil jamás se editó pero este soundtrack bueno pero este sencillo sí supongo que esto era lo que daban de repente en las estaciones de radio para escucharlo pero aún así es raro porque las estaciones de radio siguen usando el disco de 45 el chiquito no un 12 pulgadas como este que además es un disco que viene muy mal grabado y que además este disco a ver lo voy a sacar para que lo vean a diferencia del disco de micro surco original que estamos acostumbrados este disco tiene el surco muchísimo más grande como cuando eran los LPs es de larga duración no sé qué tan se alcance a ver el diseño bueno no se ve pero yo sé que solo se ve negro a ver si a contraluz o algo no se ve bueno pero la cosa es que el surco se ve bastante grande o sea uno puede seguirlo así sin problema y este y es es muy muy raro muy raro tener este disco por ahí que apareció y bueno pues ya lo tenemos otro disco raro un fotodisco original de 1984 de la película Los Cazafantasmas o al menos aquí dice Ghostbusters pero del otro lado dice Los Cazafantasmas este está bien interesante esto es un present mexicano Arista en México lanzó este fotodisco con el soundtrack aquí atrás dice edición para coleccionistas aquí viene justamente todo el tracklist es el mismo soundtrack de todo pero el fotodisco no era tan popular a principios de los 80 si existía obviamente pero ya se hacía pero no era tan popular y no era muy común sacar estas ediciones de soundtrack y esto en el momento que me lo ofrecieron lo vi me quedé sorprendido además a mí me gusta mucho esta película es uno de mis placeres culpables el disco lo tengo en muchas versiones pero cuando vi este dije lo tengo que tener porque es una edición que yo nunca había visto y que además esto lo hace único que diga los cazafantasmas en fotodisco cuando en 1984 no se editaba tanto el fotodisco es algo súper interesante para mí más que un disco raro es como una leyenda perdida el disco de Robotech que aquí dice BGM Collection Volume 1 o algo así es bien curioso porque el volumen 2 jamás salió este disco fue tan raro el lanzamiento que se quedó en este es la música original de la serie de televisión Robotech que es la versión norteamericana de Macros y otras otras series y entonces se podrán ver la la funda ya se ve bastante amarilla y el disco fue editado por una compañía que se llama US Renditions que no 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 tuvo mucho este mucho éxito de hecho pues si alcanzan a ver aquí los números obviamente no tengo el número de serie del disco pero lo que sí sé es que este es un lanzamiento sumamente limitado y que además se ha vuelto un disco sumamente extraño y muy coleccionable porque pues prácticamente casi nadie lo tiene y entonces este es una de esas cosas que alguien está buscando mucho porque pues es un lanzamiento original que este se vendió muy poco pero se vendió y ahí estuvo y pues una vez más cayó a la colección ya casi para terminar tengo este disco que también es es una cosa bien extraña porque esto es un es un disco que dice este a ver vamos a ponerlo así ahí está ahí está dice Armed Forces Radio and Television Service y trae el el símbolo del gobierno de los Estados Unidos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dice propiedad del gobierno de los Estados Unidos para uso con autorización de AFRT y solamente puede usarse este para reproducción en las estaciones de radio este trae la canción Shaka Khan Shaka Khan perdón no 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 trae trae cuatro canciones de Shaka Khan Tearing It Up Slow Dance Bebop Medley y Twisted pero del otro lado viene el lado de Michael Jackson y este trae Thriller este dice Thriller Michael Jackson trae la canción Wanna Be Starting Something Baby Be Mine Thriller y Beat It pero lo más interesante también es lo que trae aquí escrito obviamente trae el dato de que es el según el libro Guinness uno de los discos más vendidos en el mundo ahorita se los muestro bien dice en Guinness Book of Records 1984 primero decía 24 millones de copias vendidas y trae un le cambiaron a 7 a 27 millones dice que este disco fue lanzado bueno liberado el 10 de enero del 88 y tuvo 7 sencillos exitosos entonces aquí se los estoy mostrando ahí ahí está y bueno pues ahí se alcanza a ver el precio y la tienda donde lo compré la tienda la compré en Amoeba Records una cosa que a mí se me hizo muy extraña y por último quiero mostrarles un disco particularmente extraño este es el soundtrack de una serie de televisión que se llama Empire una serie que produce Twilight Century Fox que se ve por Canal Fox y este pues que tiene de raro es un soundtrack de una serie de televisión de hecho es un gatefold se puede ver una escena de la serie de televisión y todo que es lo más curioso que el disco no tiene sello de ningún lado no trae un número de control no trae el nombre del artista o del disco no trae una disquera en la parte de atrás solamente trae los logos de la casa productora 20th Century Fox Imagine y 20th Century Fox Records que funcionaría como una disquera y entonces cuando uno saca el disco se encuentra con esto que es este una especie de informativo sobre los personajes de la serie de este lado están están los hermanos y de este lado están los padres de la serie y entonces el disco en sí es un disco que nuevamente no trae nada de de información nada más dice Empire tiene tres este trae tres tracks perdón trae seis tracks un lado y del otro lado trae exactamente los mismos los mismos este tracks son las mismas canciones de uno otro lado y he tratado de investigar qué onda con este disco y parece ser que este disco fue un promocional que se obsequió durante la presentación no sé sea prensa o a productores o al público de la serie del primer episodio y entonces este fue uno de los obsequios promocionales de la de la tienda perdón de la serie y pues este si es un disco de esos raros raros que quién sabe dónde salieron si van a salir si van a seguir saliendo son limitados o no y bueno aquí aquí se alcanza a ver unos como stickers de 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 unicel muy probablemente aquí venía el press kit entonces a lo mejor aquí venía un cd o dos cds con fotos o información de la serie tal vez esto era un paquete de prensa electrónico que además incluía el disco en vinil pero bueno a mí ya nada más me llegó esta versión el vinil y pues a mí me encantó la idea porque es una serie de televisión que tiene un cierto por ciento significado para mí y entonces esto fue una cosa muy interesante y bueno pues quería compartirles a ustedes las cosas raras dentro de mi colección de discos y bueno si ustedes tienen algún disco raro pues igual pongan una foto acá abajo en los comentarios o platiquenme o veamos que más hay por ahí y bueno y cuando aparezca algún nuevo disco o alguna otra cosa que crea que valga la pena mostrarles en ese sentido pues seguramente lo haré muchas gracias por acompañarme en otra edición de en vinil yo soy Ricardo Méndez y nos vemos la próxima semana chau Gracias por ver el video.